Bueno, estamos hoy atendiendo todo el día, hasta las 7 y 7 y media de la tarde. Nos venía también de nuevo a partir de las 8 y media, hasta la 7 y media de la tarde. Invitamos a la gente que se acerca a consultar sobre las viviendas. Estamos trayendo una promoción de 3 casas de los distintos ambientes. Casas con sistema mixto, de la dello porjo y material sello por dentro. Y presenté a un lugar que funciona Santa Fe, que hace más de 20 años que está en el mercado. Y construimos viviendas de sistema mixto. Eso significa que son todas casas sustentables, con ahorro energético y con muy buena calidad de productos. Iván, ¿la gente puede acercarse aquí a la piazza, hacer sus consultas sin compromiso? Sí, sí, es el plan en el que ya tuvimos varias consultas, en la calle de Santa Fe y de toda la zona. La gente se está acercando, está consultando. Hay planes muy económicos, a partir de entregas de 40.000 pesos. Con cuotas fijas y en pesos, que es lo más importante. Hoy en día las cuotas rondan entre los 2.500 y 2.700 pesos. O sea que son muy accesibles. La gente tiene que ponerse la mente del terreno, o el fondo de una casa, o una loja que va a pasar de arriba. Y la casa se puede ir pagando en algo más. Muy bien. ¿Los requisitos en cuanto a lo que se necesita para poder realizar la vivienda? ¿Se tiene muchos requisitos o no? No, no. Solamente necesitamos que la gente arme la base. Nosotros le decimos cómo se arma la base. Y sobre esa base va la instalación de la vivienda. La vivienda se entra aproximadamente a los 60 días desde que el cliente culmina el pago de la entrega. Y hay un bono que dan tanto de financiado como de contado. Lo importante es tocar que también las cuotas son fijas y en pesos desde la primera vista de la vivienda. Claro. Aquí en San Cabo sabemos que es un público difícil, a veces hay una cierta desconfianza. Pero en la zona ustedes han construido casas y bueno, han tenido también esta muy buena aceptación, además de los lugares donde tienen las sucursales, ¿no? Sí, sí. Tenemos casas entregadas por todo el país. Aquí en San Cabo, inclusive, también tenemos casas para que la gente pueda venir y pueda ver. Desconfianza siempre hay por cómo está viviéndose todo en el país. Pero bueno, aquí el precio se arriba hace más de 20 años que está en el mercado. Si la empresa no la confiere, que está acá en un caso, está en Santa Fe y la fábrica nuestra está en San Cabo. O sea que la gente puede estar muy tranquila y las casas se entregan y podemos ir a ver casas de clientes aquí en San Cabo. Bien. ¿Hoy jueves y mañana viernes van a estar aquí? Hoy jueves todo el día, mañana viernes, que la gente se acerque sin ningún tipo de aire del problema. Le vamos a contar cómo se construye la casa, cómo la pueden hacer, cómo la pueden adquirir. Y no hace falta tampoco tener el dinero hoy mismo, sino que también pueden coger la vacanza y haciéndolo a poco.